Hoy en historias de Uber chiquita pero peligrosa Resulta que pide en el Uber, sube una mina Enojada desde el primer momento que sube al auto Te das cuenta de una cara de gordo mal mirando el celular Y rezongaba, refufuñaba sola, yo manejaba No le daba pelota, simplemente le pregunté el nombre Y si era el lugar donde íbamos el que embarcaba Me dijo que si, comencé el viaje De repente, a las 10 cuadras de viajar Me empieza a decir, ¿te parece a vos lo que me hizo este hijo de puta? ¿Te parece lo que me hizo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Te parece a vos? Yo le digo la verdad, no sé que te hizo Pero parece que algo muy malo Y ahí me entero Que el whatsapp se puede clonar Me dice, le cloné el whatsapp a mi marido Y me acabo de enterar que está con otra mina Estamos yendo a buscarlo Yo dije, uy la puta madre Por suerte se me ha ido ¿Te parece textura? ¿Qué tienes aquí? ¿Qué tienes aquí?